El Hotel Club Francis está situado en el corazón de la zona de Recoleta, se ubica en un edificio histórico restaurado de estilo francés decorado con antigüedades sofisticadas y ofrece conexión wifi gratuita. Las habitaciones del Hotel Club Francis son amplias y luminosas, tienen vistas al jardino a la elegante calle Rodríguez Peña, cuentan con baño privado y artículos de aseo de lujo y algunas incluyen también sauna y bañera de hidromasaje. El Hotel cuenta con un restaurante que sirve platos franceses y argentinos, así como pastas francesas para el desayuno, y ofrece bar, centro de negocios, solarium y gimnasio, con sala de masajes, sauna y ducha finlandesa. El establecimiento se encuentra a solo 300 metros de la Plaza Francia, a solo 5 minutos a pie del centro comercial Patio Bullrich, a 15 minutos a pie de la calle Florida y a 45 minutos en coche del Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.